Y como veíamos, no todo es felicidad, heridos y destrozos dejó un enfrentamiento protagonizado por motociclistas que participaron en la tradicional Caravana del Zorro. Una ráfaga de disparos fue el detonante que provocó una batalla campal en Estipulas durante la tradicional Caravana del Zorro. Más de 40 mil personas participaron en la romería. A su llegada, algunos se dirigieron directamente a la Basílica para agradecer al Cristo Negro el haber permitido que llegaran sin ninguna novedad. Otros buscaron sus hoteles para descansar del largo viaje de más de 220 kilómetros de distancia. Pero como siempre, una multitud en su mayoría de jóvenes y adolescentes quedaron en las calles consumiendo licor y alterando el orden. No es el primer año que ocurre un incidente como este. Sin embargo, en esta ocasión, poco faltó para que un hotel fuera destrozado por completo, incendiado y que los que allí se hospedaban fueran vapuleados. Era la medianoche cuando motociclistas se embriagaban, acosaban a mujeres y destrozaban vehículos frente a un hotel en el boulevard principal del ingreso a Estipulas. Cansado de escuchar los gritos y al parecer observar que su moto estaba prácticamente tirada, un hombre que buscaba descansar salió a la terraza del hospedaje y descargó su pistola en contra de los revoltosos. Creyendo que ponía punto final a la situación, volvió a su recámara. Sin embargo, en las afueras, siete hombres estaban tendidos en el suelo, heridos de bala. Bomberos llegaron para auxiliarlos y llevarlos directamente al hospital de Chiquimula. Mientras tanto, la multitud de ebrios escandalosos se organizaba, crecía en número y se transformaron en vándalos, lanzando todo tipo de objetos en contra del hotel, quebraban ventanales y pateaban puertas en busca de derribarlas. En el interior, tal y como se puede observar en el video, los huéspedes salieron de sus habitaciones atemorizados porque sus vidas corrían peligro. Los enfurecidos, en las afueras, querían ingresar para matar al culpable. Sin embargo, no sabían con exactitud quién era, por lo que querían aplicar aquel dicho que dice, justos pagan por pecadores. Los minutos pasaban y luego de varios intentos de derribar las puertas, que por cierto parecían ser bastante sólidas, un grupo de agentes de las Fuerzas Especiales Policiales de la PNC entraron al hotel, luego de treparse la pared por la parte de atrás y justo cuando las puertas cedían a los golpes, llegaron disparando sus balas de gas que obligaron a los revoltosos a retroceder varios metros. Otro contingente policial que permanecía apostado en las calles, al ver que sus compañeros salían del hotel disparando, también percutaron sus armas, lo que se convirtió en una batalla campal que duró poco más de 45 minutos. La mañana del domingo, residentes y comerciantes de Esquipulas manifestaron su rechazo a la caravana del zorro, ya que más que generar ganancias, les representa pérdidas y peligro para la comunidad.